Ayer me dijeron viejo Por un momento me estremecí Después me miré al espejo Y ahí no te lo tendré que decir No debo sufrir por eso Yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos Tarde o temprano se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cara Deje una historia de mi vivir Me voy con la cara al viento Jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo Con mucho orgullo Me las gané No debo sentir vergüenza Por estos surjos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia De horas amargas Y horas de bien ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo Si dejas huellas Tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga y en cada cana Deje una historia de mi vivir